El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo vine para ser luz del mundo, y así, el que crea en mí, no quedará en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho, son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor En la fiesta de la dedicación del templo, Jesús ha decidido proclamar en medio de todos el misterio de su persona. Es el enviado, viene de parte de Dios. Más aún, dice, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Se trata, una vez más, de la gran disuyuntiva. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Porque lo que yo hablo, lo hablo, como me ha encargado el Padre. Jesús ha venido a salvar, y el que no le acepta, él mismo se excluye de la vida. Esta vez, la revelación de su identidad la hace Jesús con otra muy expresiva. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Se trata de la misma imagen que aparecía en el prólogo del Evangelio. La palabra era la luz verdadera. Cuando se identifica diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Nosotros, seguidores de Jesús, somos hijos de la luz? ¿O todavía tenemos zonas de penumbra, por miedo a que la luz de Cristo nos obligue a reformarlas? Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad, sin trampas, sin escondites. Significa caminar siempre en el amor, sin odios ni rencores. Pues, dice el mismo San Juan, quien ama a su hermano, permanece en la luz. La tiniebla es tanto dejarnos manipular por el error, como encerrarnos en el egoísmo. Abrámonos a la luz, abrámonos a Jesucristo. Abrámonos a Jesucristo